Hola mi gente de Bogotá, diciéndoles que voy a cantar un nuevo tema de Ciudad Verde y bueno, Venezuela, yo le bendiga a Venezuela, vamos a tener músicas nuevas, por ahí tiene una música que se llama Jesucristo, y bueno, y vamos a ver como me queda, tenemos invitados de honor, como Jorwin, y otra gente, esta va ahorita para que estuvo, síguelo, por favor. Quiero que lo siga, siga escuchando ese disco, un disco de Juan de Chien, y vienen tres músicas de inglés que lo voy a sacar, y van a empezar de bendición, porque la vida dice que la mami yo te le pondré, y esa música por primera vez la voy a cantar, la voy a cantar música vieja, música vieja como, como, como es la vida, que nunca he cantado. La verdad que a ustedes les guste, parcero, y que sea de bendición, eso va por YouTube ahorita. Y le voy a cantar las cuatro o cinco músicas que yo me sé en el estampo, le voy a cantar, le voy a cantar me digo, me lo vas de corazón, amigo, te vengo a decir, y eres para mí, chao.